... Bueno, pues para nosotros, para la Comisión de Agricultura, es muy importante todas las visitas que hacemos de apoyo al sector agrario, en este caso también al sector agroalimentario, y teníamos desde hace ya tiempo sobre la mesa una petición de esta empresa muy importante, en Palma del Río, el Grupo Pascual, para visitar sus instalaciones, y igual que hemos hecho con otras grandes empresas de Andalucía, pues hemos tenido a bien visitarla, donde nos han atendido de forma excelente, y hemos visto la elaboración de este producto, que es el zumo que tiene esta empresa, y que es un sector económico muy importante para todo el medio de Guadalquivir, para todos los municipios de esta comarca, y hay muchísimos agricultores que viven del cultivo de la naranja en esta comarca, un cultivo de la naranja que lo ha pasado muy mal durante estos últimos años, ya sabemos que gran parte de la cosecha no se recogió hace dos años, es un cultivo que lo está pasando muy mal, en todas las comarcas productores, en esta comarca de Palma del Río también, también en mi provincia, en la provincia de Medellín lo está pasando muy mal, con la zona que se cultiva en el Valle del Andaraz, también se han quedado muchas naranjas durante estos últimos años sin recoger, y en la zona de Antas, también en el Valle del Almanzola, son las zonas productoras más importantes de Andalucía, la provincia de Córdoba y la provincia de Almería, y por apoyar este sector, que esperemos que lo pase mejor durante los próximos años, a pesar de que toda la agricultura española, y la fruticultura y la horticultura han sufrido una campaña de desprestigio en estos últimos meses muy importante con la mal llamada crisis del pepino, que espero que se solucione y que se subvencione en todo lo posible las pérdidas que han tenido los agricultores y los horticultores de toda España en general, aunque donde más pérdida ha habido ha sido en la provincia de Almería, y a la provincia de Granada, también en la de Málaga, que es donde a los que más se la acusó o se la acusó de forma falsa de que se produjera esta crisis por motivo de la bacteria esta, de Cherichia coli, que al final se ha demostrado que era un problema interno de Alemania. Yo espero que todo esto se solucione y que vengan la mayor cantidad de subvenciones posibles. Le pediremos también a la Administración Central, el Gobierno de España, nuestra ministra, que pida por los agricultores andaluces y que vengan la mayor cantidad de subvenciones posibles y que de esta manera ese desprestigio que ha sufrido toda la agricultura en general española y andaluza se vea en cierto modo indemnizada por esto. Pero, bueno, pues es muy importante que estemos aquí este día en apoyo a esta industria agroalimentaria, el Grupo Pascual, como he dicho al principio, y de apoyo al sector de los cítricos de la comarca del Medio Guadalquivir y de Palma del Río. Estamos encantados de la atención que nos han prestado aquí desde la empresa. Encantados de estar en Palma del Río con el delegado de Agricultura de Córdoba y también con el alcalde de Palma del Río. Por tanto, bueno, pues ahora estamos todos aquí para que nos hagáis las preguntas que nos queráis hacer a partir de ahora. La agricultura la visita a Palma del Río y, como no, el agradecimiento a la industria pascual que siempre está dispuesta a... Tiene su casa abierta a la Junta de Andalucía y en este caso también a la Comisión de Agricultura. Estamos en la bella del Guadalquivir, estamos en Palma del Río, perdón, y estamos en una de las zonas más importantes agroalimentariamente hablando de Córdoba, que es la bella del Guadalquivir, basado fundamentalmente o mayoritariamente en la riqueza de la naranja. La naranja de la bella del Guadalquivir tiene una característica extraordinaria que la hacen singular y que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en una apuesta por la internacionalización del producto, en una apuesta por la comercialización. Hay grandes OPFH, hay grandes comercializadoras que hacen y están haciendo. Eso no lo hacemos la gente del campo de un día a otro, sino que lo estamos haciendo desde el sector, con el apoyo siempre del Ayuntamiento de Palma del Río, al frente, estamos trabajando en aras de conquistar esos mercados. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Estamos trabajando en la marca de garantía del Valle del Guadalquivir, algo muy importante, que es la antesala de una futura IGP, no solamente para la vega de esta parte de Palma del Río, sino para la provincia de Sevilla también. Por lo tanto, estamos ahora mismo en Palma del Río, que es una zona agroalimentaria, de industria agroalimentaria, no solamente con Pascuas, que lo es referente, muy importante, porque en esta fábrica a fecha de hoy se han monturado más de 104 millones de kilos de naranjas, que eso es una cifra muy importante. Por lo tanto, Palma del Río, la vega de Guadalquivir, los cítricos, estamos trabajando conjuntamente con el sector desde la Junta de Andalucía, en aras de conquistar esos mercados y en aras de seguir comercializando nuestras frutas y nuestros humos, en este caso de Pascuas, que es uno de los mejores humos y uno de los mejores frutas que existen y que somos muy competitivos por la calidad de la naranja de la vega de Guadalquivir. También quiero comentar, al igual que el delegado, daré la gracia a la Comisión de Agricultura del Parlamento de Andalucía y, por supuesto, también a los delegados, a su vez, de la Junta de Andalucía de Agricultura, porque denota preocupación de los temas que afectan, sobre todo, a la agricultura de Andalucía y el hecho de que los parlamentarios se preocupen de un pueblo por pueblo y vayan por los lugares donde tienen algo que aprender para después representar a todos los colectivos y representar los intereses de toda Andalucía. Esto es bastante bueno porque, de alguna forma, se preparan, se cualifican y conocen de primera mano todos los problemas que tiene Andalucía. Yo quiero también ya aprovechar la oportunidad para transmitirle también a los parlamentarios desde una perspectiva del Ayuntamiento los temas que vemos para la naranja en esta comarca, en la zona del Valle del Guadalquivir. Yo entiendo que deberíamos de tener una plataforma comercial importante de Andalucía. Tenemos de cooperar, desde luego, con Valencia, pero nosotros tenemos que tener ya la mayoría de edad desde Andalucía para comercializar directamente nuestros productos, y en este caso, la naranja, a Europa. Y también debemos de invertir en investigación, sobre todo en el tema de campos de experimentación, para estudiar nuevas variedades que se adapten al clima y que también sean comerciables, y que, de alguna forma, ocupen todo un calendario, porque todas las inversiones que se llevan a cabo tienen que rentabilizarse. Y eso, si son campañas cortas, es muy difícil rentabilizar las naves, la industria, todo lo que tiene que ver con esas inversiones, y sobre todo también la mano de obra, que es bueno equilibrar la oferta de mano de obra para que exista una mano de obra cualificada, especializada, y tengamos más rendimiento a la hora de la acogida, a la hora del trabajo. También es interesante invertir en todo aquello, desecho que fuese un impacto ambiental perjudicial, como el tema de la pulpa, y convertirlo en subproducto para comercializarlo, o bien sacar un proyecto de biogas, o de otras cuestiones que podamos aprovecharlo. Y la línea de trabajar con la mecanización, las nuevas tecnologías dentro del campo, porque tenemos que tener la mentalidad que seamos más competitivos, y por supuesto el aspecto social, es algo que nunca podemos olvidar, olvidar las personas que trabajan en la agricultura, y concretamente en la raranja. Nosotros estamos muy agradecidos a Sumos Pascual, a Pascual que esté afincado en este territorio, y sobre todo que en todo momento tenga puertas abiertas. Vienen muchísimos parlamentarios a nivel andaluz, a nivel nacional, consejeras de agricultura, o sea que recientemente están pasando muchísimas personas, y eso significa que tienen algo que enseñar, y sobre todo que no tienen nada que esconder. Eso yo creo que es una política de imagen, de marketing bastante interesante, donde todo el tema de la seguridad está a la vista, todas las cuestiones de seguridad alimentaria, en todos los sentidos, el trato de los trabajadores, todo ello hace que una empresa que se abra, y que realmente a nosotros nos está haciendo un trabajo extraordinario, en el sentido que gran parte de la oferta en fresco, se reduce porque se hace zumo, y por tanto se diversifica, y se puede producir más, porque son caminos diferentes, lo que lleva la naranja de industria, y la naranja en fresco, y el hecho de que esté aquí, pues de alguna forma mejora los precios, que es algo que los agricultores están siempre temblando, de cómo van a salir los precios al mercado, porque va en la rentabilidad del cultivo, incluso en la existencia del propio cultivo, y eso nos hace que tengamos mejores precios para los agricultores, sobre todo para el productor en fresco. Es decir que la OCM ha trazocado unos equilibrios que existían anteriormente, y yo creo que con este plan de investigación, y también de nuevas actuaciones que se pueden llevar a cabo, podemos volver a equilibrar, y el producto estrella para nosotros, que es la naranja, pues sea competitivo, y que realmente se aproveche las condiciones eléctricas que tiene, y la calidad que tiene esta naranja a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.